La sesión pasada que habíamos visto, quería diferenciar esto, porque al final y al cabo es una hoja de costos. La única novedad era de que yo le estoy dando una agrupación tipo registro de costos. Porque usualmente la hoja de costos en la teoría que van a ver siempre es materia prima, mano de obra y gastos generales. Y en los gastos generales usualmente hay que prorratearlos, de acuerdo al factor que utilicemos. Hoy día vamos a trabajar algo de eso también, pero esto es estático. O sea, llega un formato, lleva una hoja de descentralización. Probablemente en la teoría nos decían, yo podía trabajar un servicio y también podía trabajar un producto a ese nivel. Porque al final y al cabo, esto también es una contraria de lo que se llama proyectos, acumula costos. No estamos interesados tanto en ver de dónde viene, cómo va, ese es el pequeño detalle que tenemos que tener. Entonces ahí vamos a pasar a la 15, y es donde vamos a arrancar el día de hoy, que es el tema de procesos. O sea, cómo funciona, cómo aterriza. Un poco para ir viendo la historia de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pasa por favor. ¿Estás acá? ¿Dónde? Te es más cómoda. Buenas, ¿cómo estás? Ok. Ya, bueno, si no, ahí lo tenemos. Igual, no te preocupes. Ya, no hay problema. Bueno, ya nos va siguiendo con lo que vamos viendo aquí. Perfecto. ¿Qué aún faltan las personas? Ah, los que están de viaje me faltan. Sí, que están. A ver, déjame un ratito. Voy a... Voy a... Acorda, es que se vienen. Se vienen desde... Se vienen desde... Se vienen desde un poquito lejos. Vamos a ver. No me dice. Listo, sí. Ya. Ya para que los dejen pasar de frente. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Ya? Esto de acá es un tema de procesos que tenemos que ver. Hoy día vamos a analizar este tema. Y les voy a decir también por qué pienso que es una suerte de... Hay problemas dentro de este manejo. Un poquito más grande. Ahí está. ¿Por qué yo pienso que esto resulta ser muy... Muchas veces lo decimos muy teórico. ¿Y que por qué es muy teórico? Porque hay un pequeño problema. Hasta la sesión anterior tienes un formato, tienes una hoja, cinco hojas y te acumulan los costos. ¿Cómo lo ordenas? ¿Directo o indirecto? En los directos es fácil. Puedes poner kilos, litros, horas y punto. En lo que no le puedes poner, indirecto. ¿Sí? Y esa hoja te centraliza. Usted puede decir, disculpa, por prendas se me hace difícil. Puedo agruparlo por blog, x, y, z. Acumulo. Son sacos nada más. O sea, yo puedo tener... Por ejemplo, usted puede decir, yo tengo seis productos y no voy a hacer bolas. Pues son seis productos, son seis bolsas. Ahí van los costos. Pero que esté ahí. Este es el costo del uno, el dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Pero siempre queda de por medio lo que vamos a ver hoy. Que implica procesos. Pero el problema es hasta qué punto nosotros lo vamos a poder manejar. En el caso de usted, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién más está con procesos usted? Ustedes escriben también, ¿no? Porque el resto de ustedes se van a acumular. Es como lo anterior. Entonces, el único problema, que ahorita lo vamos a ver matemáticamente y dónde está, es el hecho de que va a ingresar una materia prima, pero a pesar de que haya tenido un producto terminado, aquí voy a tener yo también un producto en proceso. Pero también puedo tener producto en proceso acá. Acá y acá. Entonces, el problema es cuánto cuesta el producto en proceso. Aquí. Porque no es lo mismo que esté aquí, que esté aquí, aquí, aquí. ¿No? Ese es el pequeño problema. Y valgan verdades, pues, cuando hablamos de producto en proceso, toda la teoría de costos siempre dice que debemos enfocarnos en un método que se llama producción equivalente. Y la verdad, yo personalmente ya conozco de colegas que costean a nivel nacional de diferentes sectores, y salvo alguno de ustedes que lo haya visto, pero es bien difícil hacer producción equivalente. Entonces, cuando yo le digo, ¿cómo costeas? Porque acá, aquí del asunto de esto de procesos es lo que te está quedando. ¿Sí? Porque lo que lo pasa, lo pasa. Se acumula costo. Se acumula costo. Que vamos a ver eso también a nivel 9. ¿Cómo se acumula costo? La técnica es, acumulas costo, pasa para acá. Acumulas costo, pasa para acá. Acumulas costo, aparece la 21. Acá es diferente. Entonces, hay que ver bien, por eso, cuáles van a ser nuestros centros de costo. Probablemente usted me dice, uy, nosotros tenemos 100 productos. Cada producto, un poco difícil, ¿no? Entonces, lo más probable es que agrupe dentro de los procesos que yo tengo, y lo que tenga acá, al final, no sea un producto terminado, sino más bien sean productos que van a derivar en costos conjuntos. ¿No? Imagínese, probablemente pase eso. O sea, habría que ver dónde le encontramos el punto de quiebre, en el caso de usted, ¿no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ya. Ya, ya. Ahora, esas ocho líneas implican procesos similares, digamos. Es decir, son ocho procesos similares. Por lo tanto, tengo ocho de estos. Podemos decir. ¿Sí? Entonces, ocho de esos, y échale que cada uno de ellos va a terminar en una, en un costo conjunto. Ese es el pequeño detalle. Entonces, acá, acá, tal como vimos en teoría, pero igual, en la última sesión, nuevamente, voy a hacer problemas de costos conjuntos, porque eso es lo que tiene. Un productito terminado no es, no es realmente, ¿no? Fíjense usted, es uno, dos, tres, dos, dos líneas de estas. Sí, uno que es Fabián, el otro que es Comprinación. Claro, y sale una 21, o salen varias cositas acá. El tema es que salen acá. Salen una de los terceros, uno de los 16. Ya, entonces, igual está en costo conjunto. O sea, no es que va a salir un producto terminado, o sea, ese es el rollo. Entonces, la única problema es, donde si en uno de esos puntos que usted tiene, esos pasos, en uno de esos pasos, queda producto en proceso. Ah, la producción equivalente, es un saludo a la bandera, la verdad. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ir viendo cómo se nos va presentando el problema. Ustedes me van siguiendo con el material, si tienen alguna duda, me dicen, comenzamos de algo sencillo, y poco vamos viendo el flujo de costos. ¿Ya? La idea es ver el flujo de costos. Bien, paso número uno, se trabaja en función de una magnitud diferente a soles. Oco, hay que tener cuidado que en costos, nosotros tenemos que trabajar en dos cosas. Hay magnitudes diferentes, los contadores trabajamos en función de costos. ¿Sí? Costos. Entonces me dice soles. Pero aguanta, si yo voy a ir a la, yo voy a ir a la planta, en la planta no trabajan en soles, porque el que encargado de asignarle los soles, ¿quién es? Soy yo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Lo que nosotros vamos a estar trabajando aquí, está en función de otra unidad de medida. Y eso tienen que tenerlo claro. ¿Por qué? Y ese es un buen punto que también quiero reflexionar ahora, sobre todo con ustedes dos, que están viendo el tema de procesos. Lo que quiero revisar, es un pequeño detalle. Voy a ver un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Listo. Perfecto. Ya. Entonces lo que quiero ver ahí, en este tema, dentro de lo que es este proceso, quiero ver otro problema que es típico. Estoy diseñando el proceso. Perfecto. Sería bonito si entro kilos, 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 y termina kilos. ¿Ya? Puede entrar gramos, se vuelve litros, se vuelve toneladas, y se vuelve metros. Termino con metros. ¿No? Ese es otro tema que también seguramente hay que ponderar. ¿Ya? Lo importante es que en el caso de usted, bueno, usted creo que lo tiene claro, es que definan, y eso lo vimos en la primera sesión, ¿qué cosa es materia prima? O sea, aun así, aunque tenga sus ocho procesos, tiene que haber una materia prima. Que ese es el elemento fundamental. Un factor, pero no es así preponderante, sería elegir, dentro de los elementos del costo que tengo el primero, cuál es el que efectivamente me va a mantener la magnitud. ¿No? En el caso de usted, creo que no pasa con eso, ¿no? Por ejemplo, entra leche. Litros. O hay cosas con kilos, o hay cosas con gramos, y todo eso, ¿no? Entonces, hay una suerte de cambio de unidad de medida, y eso afecta a costos. En el caso de usted, y salen kilos. No hay problema. Pero si no hay unidad, ¿no? Pero en realidad, claro. ¿La bobina hay un costo sin tolerar? Claro. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, conforme vamos avanzando, si bien es cierto, acá no está, vamos a ir comentando esos aspectos, que son importantes. Aquí los voy tomando nota, y vamos viendo en la sesión avanzada. Bien, paso uno. Entonces, trabajo en magnitud diferente a soles. O sea, en costos, yo trabajo diferente en soles. O sea, voy a trabajar en kilos, litros, gramos, lo que sea. Entonces, aquí es donde va a haber las pequeñas diferencias, porque acá lo he trabajado en unidades, puede ser kilos, litros. Vamos a ver el proceso. Materia prima pasa a lavado, y del lavado se va a centrifugado. Entonces, estamos aquí, en este primer punto. ¿Qué nos dice? Ingresó al lavado, no dicen soles, no va en costos. Ingresaron tantos litros, ingresaron, pero, se transfieren a la otra área, 46 mil. Ok, se va a 46 mil. Por lo tanto, ¿cuánto va a quedar en proceso? 14. 14 va a quedar ahí en proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, va a quedar, siempre va a quedar, el problema es cómo voy a valorizar esto. ¿No? Eso es una pregunta. ¿Ustedes en cada punto, le quedan productos en proceso? Lo que estimamos nosotros, por ejemplo, en algún bash, que es una orden de producción, se estima cuántas unidades, no va a dar. Entonces, ese es el rendimiento que se tiene. Cuando no se obtiene menos, es porque yo mando un merma. Ya. ¿Y eso lo que vamos a contar en proceso? Mermas. Va quedando en las mermas. Pero no va quedando un producto en proceso. Se entiende que todo se pasa y todo va. O sea, es un poco, es un poco difícil, que se quede ahí algo. Ya, va acá. Excelente. Bueno, acá en mi caso va a quedar, pero quiero hacer la precisión. Igual en el caso de usted. No, no. Molemos el papel reciclado. Sí. Y se forma pulpa. Ya. Esta pulpa a fin de mes, se trata de, va a servir para que se forme la movilidad papel. Ya. Se trata de, ya se compre, como un problema, para que quede cero la tina de pulpa. Claro, de todas maneras, no debe quedar a poder. X. X. ¿No? De tal manera que, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pasen, por favor. Buenas noches. ¿Está me siento? Sí, sí. ¿Cómo está? Esto póngalo al final. Ahí está. ¿Dónde siento? Entonces, esto también ponlo al final. ¿Ya? Entonces, eso es el detalle que tenemos que tener en cuenta. O sea, ustedes y ustedes no tienen producto en proceso. O sea, porque seguramente para no llegar a este punto que es terrible el tema de producción equivalente. Entonces, va a ser un saludo a la bandera. Lo voy a revisar así rapidito para explicarlo, pero está clarísimo que no va. En el caso de usted, no creo tampoco. ¿Procesos? No. ¿Procesos no? Tú eres servicios. ¿Sí? En el caso de usted es órdenes. Sí, órdenes, servicios. ¿No? No, lo voy a hacer. Sino que ello implica de que voy a explicar y todos se van a quedar. Disculpa, yo aplico, yo aplico. No es así. Entonces, estamos dejando claro que no lo van a aplicar porque no dejan producto en proceso. porque vamos a ver cuáles son los defectos de esa metodología. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Me van siguiendo con el material. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos para aplicar esto que se llama la producción en proceso? ¿No? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos ahí? Página 16. La 16, por favor. La 16, ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que tenemos? Bien. Siempre la materia prima se aplica al 100%. Creo que está clarísimo y eso es lo que ustedes hacen. O sea, si yo recibo algo, ¡rum! Está. No es que se quede, o sea, todo. Salvo que me queden mermas. ¿Qué es lo que va a pasar con una merma? Lo que va a pasar con una merma es una disminución en unidades, en kilos, en litros, y lo que haría es encarecer, subir el costo unitario. Pero nada más. Si es que lo controlo. Si es que lo controlo. Ahora, el problema está acá. Ese es el talón de Aquiles de todo este esquema que estamos viendo. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Resulta de que cuando yo tengo el producto en proceso, tengo elementos del costo. ¿Y por qué está en proceso? Porque le falta, por ejemplo, que los obreros trabajen ahí. Le falta que coloquemos ahí algo más de energía. Le falta que pasen por una máquina y que asume la depreciación. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos producción equivalente es decir, qué tanto los otros elementos del costo que no son materia prima se han involucrado en este proceso. Entonces, nos quedan en parte. Los otros elementos del costo, si se trata de un producto en proceso, deben estar siempre en un porcentaje menor al 100. ¿Por qué menor al 100? Porque está en proceso. Si fuera, por ejemplo, una mesa, iríamos que está en proceso, probablemente estén las patas por aquí y esté falta hacer el ensamble. ¿Y para el ensamble qué me falta? Ahora sombre, ¿qué me falta? Clavos, ¿qué me falta? Pintura, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a quedar. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver cuál es la metodología. Hay que tener ahí cuidado. Bien, ahí me van siguiendo con el material, ahí hay unas notitas que creo, no ha salido en la impresión, pero ahí, también para aquí. Vayan, vamos a ver primero el problema. Decía que entraba 46.000 unidades, ¿no es cierto? Y se quedaba 14.000. Obviamente, usted no va a tener, ni usted ni usted no va a tener, ahí va a tener C. Ok, ¿cuál es la idea? De materia prima entra el 100%, ¿sí? Por lo tanto, entra 46.000, queda 14.000. Ok, el problema es que en los elementos del costo tengo dos cosas. ¿Se recuerdan cuál era la definición de materia prima? La definición de materia prima era el elemento del costo que va a ser trazable, es decir, va a seguir a lo largo de todo el proceso. Se transforma, pero no se destruye, no se consume. Si yo estoy haciendo una mesa, ahí está la madera. Si estoy haciendo unos zapatos, ahí está el cuero. Si estoy haciendo una ropa, estoy haciendo una ropa, estoy haciendo una prenda de vestir, ahí está la tela. O sea, se identifican la materia prima. En el caso de usted, si estoy produciendo un queso, ahí está la leche. No está la leche en estado líquido, pero obviamente está en esto y es leche. ¿Sí? Igual, en el papel, está la bobina. Entonces, hay que tener en cuenta ese primer detalle. Pero para que llegue a ser la leche, yogur, queso, para que usted llegue a ser el producto que usted quiere obtener, o la ropa, o incluso el servicio, tiene que tener algo que lo haga transformarse. La materia prima se transforma, pero no se transforma sola. Requiere, y ahí entra a tallar, los otros elementos del costo. Por eso es que se llama costo de conversión. El costo de conversión afecta dos cosas. La mano de obra directa, más los gastos generales de fabricación. Es estilo antiguo. Así era nuestra teoría de costos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Está bien. De la materia prima en las unidades van a entrar 46.000. Pero el problema es que 14.000 se consume de materia prima, pero no se va a consumir 14.000 en los otros costos. ¿Por qué? Está incompleto. Imagínese usted la mesa. La mesa no está armada. Está sin pintar, está desarmada, está por partes, falta armar. ¿Qué es lo que le falta? Materia prima está. 100% de la materia prima está ahí. Lo que le falta es mayor número de horas, hombre. ¿Qué más le falta? Otros suministros, pintura, barniz. Es por eso que acá viene el detalle de cómo determinar esa producción equivalente. ¿Qué nos dice acá? Como 14.000 entra al 100%, perfecto. ¿Por qué entra al 100%? Nos dice porque usualmente la materia prima entra al 100%, todo se consume. Y es justamente lo que pasa con ustedes, con los dos colegas que trabajan procesos. Ah, ya. ¿Y el otro qué es? Ese es el problema, hombre. Anda ahora y pregúntale al área de producción cómo va esta cosa. En el caso de los otros elementos del costo se debe asignar el grado de avance. Siempre va a ser menor a 100%. Dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Para terminar usualmente esa mesa, nosotros de los obreros tenemos que asignarle unas 50 horas hombre. Ya, pero ¿sabes? Como está en proceso, todavía no han asignado las 50. ¿Cuántas han asignado? Solamente han asignado 20. Falta que trabajen para que termine el producto. Eso es lo que nosotros llamamos usualmente grado de avance. Ahora, la pregunta está, ¿a quién le pregunto el grado de avance? Voy a ir a producción y le digo, señores de producción, ¿cuántos grados de avance? Ellos no me van a decir. Y ese es el talón de Aquiles del método. En los libros de costos, todos los libros de costos sugieren esta metodología. Pero en la vida real, la práctica, lo que ocurre es que nadie la aplica. Y en peor casos, o salvo que en el caso de ustedes que me dicen que estamos quedando cero, salvo en mermas, ¿no? Que es un tema de materiales. Pero los otros elementos se consumieron. Bueno, es una forma de decirlo. Bien, metodológicamente, entonces, ¿cómo iría? Tengo los 14.000, iría solamente un avance de 40%. Entonces, cuando yo tengo mi materia prima es al 100, entran 60.000 unidades. Pero para efectos de costo de conversión no entran 60.000, entran 51.600. ¿Por qué? Porque resulta que todavía yo no he incurrido en todos los costos de conversión. ¿Se acuerda? La mesa está desarmada. ¿Qué le falta? ¿Cuánto es el total de horas, hombre, que necesito para la mesa? 200, 50. ¿Y cuántas hemos hecho? 10, porque eso está en proceso. Ah, ya, entonces, por eso es siempre menor número de unidades. Y tratamos de llamar unidades equivalentes, producción equivalente, para ver las unidades. Está bien, ¿cuántas mesas son? Desarmadas, ah, bueno, desarmadas, bueno, desarmadas, armadas, armadas, yo te diría 14.000, pero cuando está en proceso no llega a armar esos 14.000. ¿Cuánto sería? Como que 5.600. Eso se llama producción equivalente. Ese es el talón de Aquiles de este método. Producción equivalente, entonces, ¿la materia prima cuánto va a ser? 60.000 unidades, ¿ok? Y entró al 100. Lo otro, ¿cuánto va? 51.600, ¿ok? Es el paso, el primer paso que tenemos que tener en cuenta nosotros para costear. Ya, entonces vamos a contabilizar. A ver, ¿cómo se trabaja esto? Arriba, en la parte que vemos nosotros, ese cuadrito del paso 2, es la explicación de unidades. Puede ser litros, gramos, kilos, metros, la unidad que ustedes sé. Pero eso es solamente a nivel de unidad. No se olvide que en los costos habíamos visto que hay dos componentes. Claro, cuando había visto la hoja de costos de la sesión pasada, tengo kilos, litros, gramos, y al otro lado tengo soles por los costos. Entonces aquí viene el otro componente. Perfecto, ¿cómo va la contabilización de los costos? Bueno, acá tengo materia prima, mano de obra y otros costos. Exacto, acá lo vengo acumulando en un centro de costo que cualquiera de los que ustedes pueden tener. ¿No? Y luego de ahí, ¿cuál es la idea? Que esto tiene que pasar al siguiente proceso. Entonces, de acá, acá. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Ese es otro detalle también que quiero ver en el caso de ustedes, ¿no? O sea, ese proceso se da, ese flujo se tiene. ¿Sí? Porque si no, no lo tendríamos, ¿no? Si no lo tienen, serían órdenes. ¿Ya? Eso también tiene que identificar, tiene que estar claro. Si usted me dice, por ejemplo, son 8, yo tengo que encontrar las cuentas T y tengo que explicarme en la T, me tiene que explicar en la T, mira, y acá viene acá, 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 y acá, y acá sale la 20. Eso tiene que estar claro. No se lo va a mostrar la administración tributaria probablemente. Vamos a ver el formato hasta donde nos ayuda. Pero usted sí, para efectos de contabilidad gerencial, tiene que saber cómo va. Eso es fundamental. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo se transfiere? ¿Cómo de aquí, que es el 1, va a ir al 2? Vamos a ver los pasos. Ojo con los pasos. A ver. Esto de acá, queda claro que es de la 9, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? De ahí de la, de lo que nosotros tenemos en la 9. A ver, checamos, 31,200, 36,000, 34,000, ¿no es cierto? Ahí tenemos, eso viene a ser de 34,000. ¿De dónde lo tengo? Eso está en la 9, lo que se ha acumulado. Perfecto. Entonces me dice, asignale la producción equivalente. Ahí viene el pequeño detalle. Para efectos de la materia prima, siempre el 100% de la materia prima se ha colocado. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿No? Me dicen, la leche, entró toda la leche. Si hay merma, hay merma, pero en el caso del papel entró todo. Entonces siempre va a ir al 100%. El problema es para los otros elementos del costo. ¿Por qué? Nuevamente les digo, imagínense ahorita la mesa desarmada. ¿Qué es lo que le falta para armar? Que el obrero se meta a trabajar. ¿Y cuántas horas nosotros tenemos determinado para esto? Usualmente son 50. ¿Y cuántas van? 10. Ah, entonces solamente es el 20%. ¿No? A eso, a eso va el grado de avance. ¿Ok? Muy bien. Entonces bajo ese enfoque, me dicen, ¿de dónde salen estos dos? ¿Y por qué está menor? ¿Por qué está menor? ¿No sabe por qué está menor? Porque tenemos que aplicarle acá a nosotros un tema que se llama el menor grado de avance que tenemos con los costos de conversión. Aquí son 60.000. ¿Por qué acá son menos? Porque tengo que ver el 40%. Recuerden que los otros elementos del costo no se han avanzado. Nuevamente, para que quede claro, imagínense que usted es un carpintero y que produce mesas. ¿Ahorita cómo están las mesas? Así. Por un lado, por otro lado, ¿no? ¿Qué falta para que sean mesas? Yo te pregunto, ¿cuántas horas tú le has asignado para esas mesas? 50 horas. Ya. ¿Y cuánto estás? Con 10 horas. Ah, ya. Entonces, menos unidades. Eso se llama grado de avance. Bien. De acuerdo a eso, tú tienes entonces 60, 51 y 51 por cada elemento del costo. Entonces, ¿qué es lo que haces para hallar? Tienes que hallar un costo unitario. ¿Cómo sale el costo unitario? Del costo que tú tienes en tu 9 entre lo que estás hallando como producción equivalente. De esa manera, tú obtienes el costo unitario para cada uno de estos componentes. Ojo, todavía no hemos valorizado, ¿no? Porque la idea es de la 9 y cómo valorizamos con el asiento contable. ¿Cómo valorizamos lo que nosotros vamos a transferir? Paso número 4. A ver, veamos ahí cómo va ese paso. Muy bien. A ver, ¿cómo va ese paso? Era 60.000, ¿no? ¿Sí? Pero se va al otro lado una parte, ¿no? Y se queda 14. Entonces me dice, de los 60 se va a 46 y se queda 14. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto transfiero? 46.000. ¿Cuánto es para hacerme asiento contable? Porque ahorita ¿dónde lo tengo todo? Todo lo tengo en la 90. ¿Sí? En el mayor de la 90, que eso lo tiene en la página 17. ¿Tengo que mandarlo a dónde? A la cuenta 91. ¿Cuánto es el costo unitario? 1.89. ¿De dónde lo sacamos? Lo acabamos de sacar justamente en la página número 17. Ese es el costo unitario. Perfecto, hasta ahí va. Costo de la transferencia del centro de costos de lavado al centro de costos de centrifugado. Perfecto. Ya, ahora, la pregunta es, ¿cuánto es el costo del producto en proceso? ¿No? Porque se están quedando las mesas desarmadas y todo eso. ¿Cómo se valoriza? Y tiene que cuadrarnos en una hoja de costos. Paso número 5. Veamos entonces cómo nosotros vamos a hacer para trabajar este pequeño detalle. A ver. Ahí está. ¿Ya? Veamos. Paso número 5. Para hallar el costo del producto que tenemos que hacer en proceso, que va a quedar como en proceso, hacemos lo siguiente. ¿Se acuerdan cuántas eran las unidades que quedan pendientes? 14.000. 60, 46 va, en unidades, kilos, litros, 46 se va, y queda 14. El problema está el costo unitario. Arriba, nosotros hemos aplicado el total del costo unitario. Aquí nosotros estamos aplicando el costo unitario por cada elemento del costo. De ese cuenta la diferencia. Arriba es el total. ¿Sí? El total, porque hemos aplicado el 1.89. Aquí, ¿cuánto estamos aplicando? Por cada componente. ¿Qué agarramos? 14.000, perfecto, por 100% por tu costo unitario. Pero acá, cuando llegamos a mano de obra, cuando llegamos a los otros costos, ahí es donde aplicamos el grado de avance y el costo unitario que determinamos hace un momento. De tal manera nos sale, ¿cuánto es el costo de estas 14.000 unidades, kilos, litros que se quedan en proceso? ¿Cuánto es? Es 14.952 soles. ¿Cuál es el asiento contable? Cierro la 90. ¿Por qué no va la 91? No va la 91 porque esto se queda en proceso. Observe que en el asiento anterior de la 90 sí va la 91, es decir, se va al otro centro. Aquí más bien, de la 90 va la 79. Se está cerrando esta cuenta, esta parte, producto en proceso. Y automáticamente nos aparece la cuenta 23. Productos manufacturados en proceso contra la 71.31 productos manufacturados en proceso. ¿No? ¿Sí? Y ya tengo mi producto en proceso. Mi costo tengo en la cuenta 91 que es lo que ha pasado a centrifugado y mi costo que ha quedado aquí. ¿Ya? Entonces, esa es la metodología. Son cinco pasos. Cuando usted, bueno, al menos ustedes me dijeron que ya no lo van a tocar, lo van a dejar así. Por X y Z razones, porque la verdad, sí, eso es totalmente válido. Acá está. Aquí lo observamos. Mira, acá con el mayor de la 9, más claro. Arriba dice, uy, me marepo. Ya, con esto. Paso número 1. Este es el primer centro de costo. Aquí entró, materia prima, mano de obra y otros costos. ¿Por cuánto? Por 101.000. Perfecto. Ahora, dice que de acá, una parte se va a ir a el otro centro de costo. Y otra parte, queda. Ya. Entonces, yo tengo que ver, ¿cuánto es la transferencia al otro? Disculpa, ¿de dónde salieron los 86.000? Arriba hicimos la determinación. Ahí ya lo voy a volver. Y la otra, que es el cierre de costos, que va a la cuenta 23. De tal manera, mira cómo queda la cuenta de lavado. Tiene que quedar 0. Porque todo el costo se está yendo a la 91. La 91 a la 92 y finalmente el producto en proceso. Entonces, ese es el pequeño detalle. A ver, revisemos. Los 86.000, lo tenemos nosotros, en la página número 18. Ahí en el material, en la página número 18, ahí lo tenemos. Va del asiento contable, en el paso 4. El paso 4. Que nos dice de 86.940 de la 91 a la 90. Y, disculpa, y esto de acá de los 14.000, también está en el paso 5. Observen el paso 5, que la 90 se cierra y va terminando en la 23. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia de pasos que nosotros tenemos que tener para manejar todo lo que son procesos. Muy bien. Muy bien. Entonces, no se olvide de esto. ¿Ya? Al caso particular de ustedes dos, ¿no? Pero como ya me dijeron, no, ya lo hemos visto y la verdad es que es un poco freo. La verdad, no se sienta mal. O sea, como le repetí como 100.000 veces, creo, hoy día y todos los días, le digo, siempre, al principio cuando yo comencé con esto, yo lo primero decía, colega, usted, claro, yo soy proceso, soy agrícola, transfiero, fabrico productos excelentes, claro, yo tengo productos en proceso, bla, bla, y si le queda un producto en proceso, ¿cómo lo valoriza? Ahí viene mi pregunta, porque yo le aplico porcentajes, me dijo. ¿Cómo hay porcentajes? Bueno, una estimación, pues más o menos, le dice. Pero en la universidad hacemos producción equivalente. Es que cuando yo le voy a preguntar, a ver, pregúntale, y es cierto, a ver, pregúntale al de producción, dile, allá está la producción en proceso, la ves en aquel lado, ahí está, lo que todavía falta, pasar al otro lado, ahí está el producto en proceso. Ok, ahora pregúntale al jefe de producción, ¿cuánto de mano obra le falta? ¿Cuánto le falta de otros costos? Te va diciendo, yo no sé, para eso tú estás manejando los costos, ¿no? Y eso hace que los contadores le asignen un porcentaje. O en otros casos, simplemente lo dejen en cero, ¿no? Ese es el pequeño detalle. Ok, muy bien, seguimos, viendo, este punto que estamos viendo, es lo que yo le llamo ahí, el tema de metodología, el tema de metodología que nosotros tenemos que tener claro. Muy bien, vamos a seguir, a ver. Entonces, yo tengo que tener, ese proceso que he hecho, esos cinco pasos, de aquí para aquí. Y cuando pase de aquí para aquí, otra vez los cinco pasos. Y cuando de aquí salga, también voy a hacer con los cinco pasos. Entonces, esos son cinco pasos, no se olvide, esa es la metodología. ¿Ya? Bien, seguimos. Pero, como, no sé si me comentó, creo que, trabajamos por departamentos con áreas de soporte y mantenimiento y calidad, creo. Sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Perfecto. ¿Sí? Que me comentaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sé cómo estemos manejando nosotros los costos. A excepción de los colegas de servicios, los otros colegas que trabajan costos, sus costos se acumulan. Son unas bolsitas, ¿no es cierto? Entonces, la idea del centro de costo, es algo, un concepto que me acumule costo. No es diferente acá, que ustedes probablemente trabajen por departamentos o áreas. Entonces, ¿a dónde va mi comentario? Que puede que, y eso justamente la colega nos comentaba la otra vez, que nosotros tengamos algunos centros de costo, que realmente nosotros llamamos, son centros de apoyo. Centro de mantenimiento, control de calidad, y eso a su vez, afecte a cualquiera de los otros centros. El problema es ¿cuándo? Entonces, por eso, si es que yo estoy diseñando mi 9, por ejemplo, en esta 9 de producción, yo tengo lavado, centrifugado, horneado, siempre tengo que tener también de la mano, ¿qué cosa? Costos por distribuir. Por ejemplo, en el caso de usted, que tiene dos líneas, tiene que tener necesariamente costo por distribuir. Algo tiene que irse de un lado a otro, con un prorrateo. En el caso de la colega que tiene ocho líneas, también. Entonces, es importante tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? A ver, seguimos viendo, variando un poquito el problema. A ver, con los datos. A ver, datos, me dice. En el mes de junio, se han incurrido en los siguientes costos. Ojo, aquí está, lavado, o llámenle proceso 1 o proceso 2. Centrifugado, y horneado. Dese cuenta que solamente, el primer centro de costo, es el que tiene materia prima. Los otros no. Disculpa, pero, ¿podría haber materia prima? No, si escribiera materia prima acá, yo más bien, me inclinaría por llamarlo material. Porque la materia prima está presente desde el arranque, hasta el final. Esa es la característica, la trazabilidad del costo. Entonces, si hay una materia, disculpa, pero acá entra materia, ah no, eso es material. O material auxiliar. Acá también, ¿no? No puede entrar materia prima acá, ni acá. Si estamos en procesos, la materia prima será lo que viene de aquí, si quieres. Y de acá, lo que viene de acá. ¿No? Eso también hay que tener cuidado. Bien, ahí nos están listando entonces nuestros costos, y cuánto se consumió. A ver, veamos. Atentos al problema, un poco para seguir la misma secuencia, y para ver lo que vamos a trabajar. Tengo acá los tres centros. Esto es en soles, y dice que se consumió 1200 kilos de materia prima. Esto corresponde a 1200. ¿Dónde? En el primer centro que se llamó lavada. Ok, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. ¿Cómo organizamos nosotros ahí? Tenemos que ver la nueve. Entonces aquí nos aparece un nuevo concepto, porque aquí vamos a presentar nuestra hoja de costos. ¿Se acuerda? La sesión anterior, en órdenes, habíamos trabajado una hoja de costos, ¿sí? Estática, ¿no? Lo que les decía a usted, por ejemplo, dependiendo, disculpa, yo tengo dos servicios, creas tus dos hojas de costos. Ahí centralizas todo, y ahí si quieres, con talas dinámicas, lo vas abriendo por cada elemento, lo vas trabajando. Pero en un formato, tienes que aterrizarte los costos. Eso no te lo pides un A, nada. Dice el registro de costos, ahorita lo vamos a ver. Pero, acá nos aparece nuevamente la hoja de costos, y nos aparece algo que dice la colega, o el colega, ¿no? Quiero también apuntar ese tema. Disculpa, y si hay una merma, porque la merma no se valoriza, ¿no? ¿Se valoriza la merma? No. Se cuantifica, usted sabe, ¿no? Oye, entraron 100 litros, ¿y qué pasó? Pero al final, para el proceso, solamente entraron 95. ¿Y qué ha pasado? ¿Se lo tomaron la leche los trabajadores? No, lo que ha pasado es que ha habido una merma. Ahora, entiendo que para efectos tributarios, probablemente ustedes, hayan hecho el informe técnico, ¿no? Probablemente. Es que no se sienta mal. ¿Y que sabe qué pasa? La merma, la merma es una fácil detectar cuando es producto terminado. Pero a ver, échalo, rastree la merma dentro del proceso, imposible. No lo va a poder ver, ni siquiera. Pero vamos a ver cómo se desaparece. Esa es la gran diferencia de merma. La merma, tal cual está tributariamente, es la que refiere al producto terminado, más no a lo que está en proceso. Somos honestos y decimos, bueno, hay una merma aquí. Por razones de control interno, contabilidad de gerencial y lo que quiera. Veamos esta hoja de costos. Ojo, aquí cambiamos la dinámica. Arriba están nuestros costos por cada centro y vamos a centralizar con el problema de este que nos dice la famosa merma, ¿no? Veamos. Acá, materia prima, tantas unidades, tanto costo. Vamos a ver si comprendimos o si aprendimos la técnica que les enseñé la sesión pasada. Si no, la vamos a reforzar. Si yo tengo mis costos, perfecto, acá está su hoja de costos. Ya. Usted sí identifica su materia prima. Todos identifican su materia prima. Ya. Tela, el caso suyo es servicios... ¿Perdón? La materia prima es caucho. Ya, caucho, ya, caucho. Igual, caucho. Todos saben que su materia prima va a entrar litros, kilos, gramos, lo que sea. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Entonces, nuevamente refuerzo esa idea, porque después vamos avanzando. Ahorita tenemos servicios y ahí, sin más bien, ya nos perdemos. A ver. Los costos son directos siempre y cuando yo puedo establecer la unidad de medida en una magnitud diferente a soles. Es decir, acá le puedo poner... Acá yo, mal que le pusiste unidades, Dionisio, mi hijo. Ya, claro, puede ser kilos, litros, gramos, etcétera. Así como estoy mostrando este cuadro, así, uno pensaría, ah, solamente es directo la materia prima. ¿Por qué no son materiales? Porque yo no sé en qué kilos, litros, gramos entró. Yo lo hice por rateo. Ah, suministros, tampoco. Mano de obra, mucho menos. Cuando yo no sé en mi hoja de costos cuánto entró de kilos, litros, gramos, es costo indirecto. Pero si acá yo le pusiera... No le he puesto, ¿no? Obviamente. Si acá yo le pusiera mil kilos, le pusiera cien gramos, ok, ya es directo. Si acá le pusiera a ver, suministros, veinte unidades, ya, es directo. Pero si no le pongo nada, es porque yo doy a entender de que esto es un costo indirecto y ha tenido que porratearse. Por eso, cuando usted elabora, el kit del asunto fuera de lo que ahorita estemos viendo, uy, si ya me he perdido, ya, perfecto, te sigo. Lo que yo quiero es cuando... Imagínese ahorita usted tiene su hoja de costos. Y en mi hoja de costos ¿qué tengo que colocar? Los elementos del costo. Es decir, la lista, la fórmula, lo que yo tengo ahí. ¿Cómo van los elementos? Perfecto. Ahora, los elementos de costo pueden medirse. Sí, en soles me dice, sí, para el contador en soles. Pero también se pueden medir en kilos, litros, gramos, horas. Si tú sabes exactamente cuántos kilos, litros, gramos, horas, entró a esa hoja de costo, eso es directo. No, pero yo no sé, así, mira, ¿sabes qué? No sé cuántas horas, litros entró. Entonces se llama costo indirecto. Así como estaría, sería costo indirecto. Todo. Eso quiero que quede claro. Bien, entonces, por ejemplo, acá entró 1.200, pero ¿por qué lo dejaste así? Lo dejé así más que todo para ver este efecto. A ver, entraron 1.200 unidades a 10 soles, total 12.000, ya están los otros elementos de costo. ¿Esto con qué cuadra? con lo que tenemos nosotros ayer en el reporte, en la página número 19, que estamos viendo del mes de junio, ¿no? Ahí que lo tenemos. ¿Ok? Perfecto. 1.000, 1.000, ahí están, que lo tienes tú ahí. 1.000, 28.900. Ahí está arriba en el mayor, ¿no? Perfecto. Entró. Producción del periodo, se supone que son 1.200 kilos, litros, gramos. ¿Ok? Ahora, como tienes esto, y tienes esto, si lo divides, ¿qué vas a obtener? El costo unitario. Perfecto, pero la colega dice, disculpa, pero en el centro, hay una merma. Hay una merma, claro, y la merma, solamente se puede medir, en una magnitud, diferente a soles. ¿Usted sabe cuánto hay de merma? Si, tantos kilos, litros, gramos, o tal porcentaje, esa es la merma. Pero la merma no se va a poder valorizar. Ese es el pequeño detalle, en una hoja de costos, cuando estamos en procesos de costeo, la merma no se valoriza, no se puede valorizar. Se dice, que el efecto de la merma, es incrementar el costo unitario. Observe usted, se desapareció esto, o sea, usted dice, disculpa, entré a 1200, pero, al final solamente procesamos 1080, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, ¿y qué ha pasado? Si se supone que entró tanto y sale en una parte. Te la llevaste, producto en proceso. No, no, es la merma. Ah, ya, ya, ahora, para cuantificar, ¿cuánto vale la merma? Pásalo por cardex. Peor todavía, porque acumula costos, entonces yo simplemente lo dejo suelto. Las mermas solamente afectan la parte de unidades, no afecta la parte de costeo, de soles. Por lo tanto, sumo, perdón, quito la merma, me sale el valor, y mantengo el mismo valor, porque esto es lo que he invertido, incluyendo la merma, ¿sí? Lo divido, ¿y cuál es el efecto? Como yo he tenido merma, ¿qué ha pasado? El costo unitario sube. Entonces, eso en papeles de trabajo internos, lo tengo que tener. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 1080 a 27. Pero, ¿qué me dice? Ah, pero de los 1080, aguanta, presta atención, 980, se va a ir al otro centro de costo. ¿Ok? ¿Y cuánto se va a quedar? Va a quedar 100. Pero, ¿eso qué es? En unidades, en kilos, litros, gramos. ¿Cuál es el problema? La contabilidad se mueve en soles. Entonces, yo necesito acá, ¿qué aplicar? Producción equivalente. ¿Ya? Entonces, ahí está el pequeño detalle. Lo más probable es que usted diga, bueno, como dijeron, ¿no? La verdad, tenemos una de dos, o lo reconocemos o no lo reconocemos. No, lo que pasa, las áreas de producción que nosotros tenemos, no tienen, no queda nada. Mira, 31 de diciembre, no hay nada. Y si queda algo, es en stock, pero producto terminado. Hoy en día, ya no es necesario, como en el siglo pasado, que nosotros llamábamos, en el siglo pasado, se llamaba como técnicas, las técnicas japonesas de costos, ¿no? Y buscaban, algunas optimizar y decían, inventario cero, ¿no? Lo ven gran, ¿no? Hoy en día, pues, lógicamente, ¿qué tienes? No puedes tener cosas muertas, ¿no? Ahora habría que ver, dependiendo el determinado tipo de producto que puedes tener, ¿no? Y cómo se maneja. Bien, y aplicas producción equivalente. Rápidamente repasamos eso. Nuevamente los famosos pasitos, que hace un momento lo vimos, otra vez lo vamos a reforzar. Otra vez vamos a reforzar, este tema sobre el particular. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿se acuerdan cuánto teníamos? Nosotros teníamos ahí, cinco pasos. Página número 20, por favor. Entonces, ahí nos vamos a la página número 20. Sí, vamos bien. Yo creo que sí vamos hoy día a hacer servicios. Ya, pero igual, sobre todo en caso de ustedes los que son procesos, si tienen alguna duda, avísenme, por favor, porque yo sé que esto es un enfoque que nosotros trabajamos, como se llama, de un esquema teórico, porque hay que ver los costos específicamente, ¿no? Ahí viene el pequeño detalle. Bien, metodología. Se transfiere 980. ¿Te acuerdas cuando quedó fuera de la merma? 1100, 1100, 1180, de ahí, 980 se va al otro, ¿y cuánto se queda? Se queda 100. Perfecto. Yo lo que necesito saber, en la página 20 me dice, ahí están las interrogantes, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Perfecto, entonces digo, ajá, transfiero 980, ok, de materia prima siempre es al 100%, 980 y 100, pero en lo que se llama costos de conversión, que viene a ser todos los elementos del costo que ayudan a transformar algo, eso es importante, ¿no? En servicios no ocurre eso, eso lo vamos a hablar en un momento más, pero en este tipo de productos, para que, en el caso suyo, por ejemplo, el caucho llegue a ser un producto, tiene que usted desembolsar algo de dinero en algo, ¿no es cierto? Porque si no, no se mueve, no se transforma, ¿no? Eso se llama costos de convert, siempre se llama conversión. Yo dice, conversión, no te entiendo, justamente porque la materia prima tiene que convertirse en producto terminado, para que la materia prima se convierta en producto terminado, tiene que convertirse, para eso incurres en una serie de costos, voy a costos de conversión. Perfecto, acá me dice, más bien, que el grado de avance de estos costos, como está el proceso, es 50%, por lo tanto, el 50% de unidades no va a ser 100, sino obviamente va a ser, 50%. Determinamos la producción equivalente, veamos, ¿cuáles son los pasos? Primero tenemos que determinar el costo unitario equivalente, ¿no? Acá tengo la unidad de lavado, 12.000, 2.300, 15.500, eso me cuadra con mis costos, ¿no? Sí, ahí arriba tengo mis costos, ¿sí? Y ahí lo tengo en el mayor, la página número 20, o ahí está, ¿no? Ahí está también, es igual, está ahí, está agrupado. Perfecto. Entonces, empiezo a aplicar. A la materia prima, lo divido entre 1.080, me sale el costo unitario. A la mano de obra, y a los otros costos, lo divido en 1.030. ¿Por qué lo divido en 1.030? Porque es menor, es menor, porque justamente, tengo menos unidades, debido a la producción equivalente. Y me sale el costo unitario, total, 28.39. Perfecto. Ahora, determina usted, ¿cuánto es el costo de lo que va a transferir? ¿Cuánto voy a transferir? 980. ¿Cuánto es el costo? 28.39, acá me dijiste que el costo total era 28. Lo multiplico, y me sale el costo de transferencia, 27.000, que luego va a ir a la hoja de costos. Perfecto. Ahora, ¿cómo va el producto en proceso? ¿Te acuerdas cuánto quedaba? 100. Pero solamente la materia es al 100%, el resto, siempre queda grado de avance. Esto de dónde salió, es de ahí arriba. ¿Sí? Es de ahí arriba. ¿Qué cosa es? El costo unitario. De tal manera que tienes esto, ¿y cuánto te sale tu producto en proceso? 1975. Chequeas, de los 29.800, se transfiere 27.000, queda en proceso 1975.19, lo sumo y cuadro. Esa es también la verificación que nosotros hacemos para ver si es que esto lo estamos haciendo correctamente o no. Ya, es el típico curso de costos por procesos, ¿no? ¿Sí se acuerda? ¿Ya te acuerdas? Ya voló, Jerry Juan. Hace años. No, pero este es un clásico. Es que en la universidad lo vimos y ahí volamos. Este en proceso siempre. Y demora bastante. Dice, no, pero hay que trabajarlo. Hay que saber por qué está. Si no trabajamos procesos hoy, en costos, al menos acá, no va. ¿Y todo eso para qué nos sirve? Mira cómo queda la hoja de costos. Mira cómo queda la hoja de costos. Al final, los módulos, también se los voy a dar esto, ¿ya? Yo sé, porque de todas maneras van a tener que revisarlo. Van tomando notas para que me sigan acá, pero igual, este material terminando la última sesión, con los apuntes, se los voy a dar. Ya para que también, por ahí lo quieren revisar, lo quieren analizar, no hay problema. Bien, mira cómo queda. Solamente entró la materia prima, los costos de conversión, se sumaron. Acá está la mermita, ¿no? De tal manera que me queda 1,080, se elevó el costo, 980 y 100 que queda en proceso. ¿Cuánto y con qué coste? Para esto apliqué producción equivalente. De ahí salió los 27,000 y los 1,975. Entonces, acá viene la gran pregunta. Por eso es que le he puesto la nota también, porque siempre me preguntan, oye, acá está algo mal, me dicen. ¿Por qué está mal? Me dicen. Acá está, la explicación está ahí, por si acaso, pero igual se les doy a entender. Mira, mira cómo van los costos unitarios, ¿ah? 24, 27, 28, ¿no? Lo lógico a pensar es que esto también debería ser a 28. Debería ser a 28. ¿Y por qué no está a 28? ¿Por qué radicalmente se está yendo a 19? Es que espera un ratito. ¿Te acuerdas del caso de la mesa? Sí. Una mesa terminada está pues con todas las horas hombre de lo personal, con todo al 100%, porque se incurrió todos los costos. Pero si está en proceso todo eso, ¿qué ha pasado? Le faltan costos por INQ, RIR. Entonces, ¿por qué? Como está en proceso, entonces el costo unitario también es bajo. Porque cuando llegue a ser producto terminado, este costo se va a elaborar, este costo unitario se va a incrementar. Y eso justifica el hecho de la metodología que nosotros aplicamos aquí. Siempre, el costo en proceso debe estar con un costo unitario mucho menor. porque los elementos del costo no se han incurrido en su totalidad. Ese es el pequeño detalle. Por ejemplo, si yo veo tu hoja de costos y veo que todo cuadra acá, o sea, acá hay a la merma y todo esto cuadra y yo está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque el producto en proceso no puede estar al mismo valor de lo que tú estás transfiriendo. Porque si yo le asigno el mismo valor de lo que estoy transfiriendo, estoy diciendo que es terminado. ¿Es cierto eso? No es cierto eso. ¿Ya? Entonces, si quieren ahorrarse ese tema, como ustedes mismos me dicen, cero inventarios. ¿No? Pero de todas maneras teóricamente está. ¿Ya? Y está la razón por la cual también tenemos. ¿No? Y ahí está la explicación en versión más larga. ¿No? El costo unitario del producto en proceso siempre será menor que el que le corresponde a la producción terminada o que se le transfiere porque falta que se le incluyan más elementos del costo. ¿No? Ya te lo dije, la mesa está rota. La mesa está desarmadísima. ¿Cuántas horas tú estimas de armado en la mesa? 50 horas. Como está en proceso, ¿cuántas horas han trabajado? Solamente 10. Por lo tanto, de tu planilla, ¿cuánto de tu mano deberá ir? Todo. No va a ir todo. Va solamente una parte. Por eso es que siempre va eso. ¿Ya? Y luego viene el proceso de, ahí que tú tienes de contabilización. Perfecto. Entonces ahí tienes producto centrifugado. Perfecto. Cargas a la 79. Esto lo estamos haciendo en un solo asiento, ¿no? La 90, que está el primer centro de costo, ¡pum! 27.000 se va al otro centro, pero el otro se salda. Porque el otro, ¿dónde va a quedar? Va a quedar en la cuenta 23. ¿Ya? Entonces si van a tener intermedios, ahí está. Bueno, el caso que ya me dijeron que no van a tener intermedios, pero igual tenemos que hacerlo. Dígame. Nosotros tenemos la bobina Jumbo, como te comenté, una parte va a la venta, y la otra parte va a tener un proceso hasta terminar el papel higiénico. Ya, perfecto. Entonces, estas bobinas que se preparan para el papel higiénico tienen otras características que las se ven. Ya. Y se van a usar una serie especial. Ya. La producción siempre me está sobrestoquea y después van a la producción al intermedio que se... Ya. Y después de un tiempo puede pasar por medio y recién se consume una de esas bobinas. Ya. Desde el punto de vista del costo, ¿estas bobinas serían bobinas por un proceso porque sería falta todavía seguir su curso? Buen punto. Porque todavía el hecho de que sea bovina para usted le da a entender uno de que es una materia prima que se está mandando a un almacén entre comillas especial y el tema. Pa. Buen punto. Excelente pregunta. Voy a usar otra analogía que es típico a una persona de costos y luego aterrizamos. A ver. Me explico. Todos nosotros tenemos almacén. ¿No? O hay un almacén donde estemos nosotros. Hay un almacén. ¿Ya? Pregunta. El costo de almacenamiento. Ya. Particularmente la remuneración almacenero el almacenero lo tienes en planilla. ¿Ok? Asiento cuantales 62 a la 41. Ahora dale el destino. A la 94 a 95 mejor para que no haya problema. Aguanta. Pero el costo del almacenero en algunos casos se activa y en otros casos no. Cuando el costo del almacenero y el almacén se refiere a producto terminado o mercadería eso más bien es gasto operativo es una 94. Pero si yo tengo un almacén y eso sirve para guardar la materia prima y ahí tengo un almacenero y sé que va todavía va a haber un proceso de transformación entonces ahí el costo del almacén afecta el costo de la bovina. Y ese es un detalle que toca NIC2. Entonces ¿por qué? la correcta forma en la cual debe usted enfocarlo pienso para costos es lo siguiente ya tengo la materia prima disculpa nosotros esto de acá lo mandamos un almacén especial la pregunta es ¿el hecho de que pasen esos 3 meses o 4 meses ya está acumulando costos? porque si no acumula costos está bien ¿ya está acumulando costos? Sí el hecho de que ya esté almacenado y acumula costos entonces si bien es cierto ya lo podemos considerar pues un producto en proceso porque ya está acumulando costos si es que el 31 de diciembre ¡pam! se lo deja acordado ¿no? eso hay que tener cuidado ¿y sería un autoconsumo cuando va a otro lado? A nivel de 9 a nivel de 9 ¿pero en este caso para la producción con un producto intermedio ya sí, sí ya por supuesto esa mantequilla la utilizamos en las niñas porque no la metemos para consumir exacto pero eso es lo que produce y lo mandan al almacén el almacén conforman y eso lo produce va destinado ya buena pregunta yo tengo acá la fábrica el centro de costo 1 no proceso 1 ok sale un producto no es que si le pongo producto terminado ya es 21 quiero dejarlo en duda el término bueno sale un producto no le voy a poner si es terminado o proceso 1 sale un producto ya ok que es la mantequilla ya ok la mantequilla exclusivamente usted lo usa en otro proceso o sea no se vende ¿no? características pregunta usted acumula costos le sale mantequilla la mantequilla se usa para otros procesos pregunta disculpa cuando llega el 31 de diciembre y yo veo la mantequilla ¿cómo es? ¿hago autoconsumo? no entonces lo que yo tengo que hacerme al 31 de diciembre es resolver la siguiente interrogante punto número 1 ¿estoy frente a una mercadería? no, no, no no es descartadísimo checklist segundo ¿estoy frente a un producto terminado? no aguanta tampoco es producto terminado porque ya usted me dijo que no lo vende si lo vendiera cosa que otra es vendiera con autoconsumo creo que lo vimos anteriormente pero si no igual en avanzado en el otro módulo me hace acordar ya entonces ahí no va se queda en la 9 otra ya entonces ese es un producto queda ahí y luego se va a consumir entonces lo que nosotros tenemos no habría como calificar ni como una 21 ni mucho menos una 22 porque no es un producto desecho de desperdicio tampoco es un producto en proceso no es un producto en proceso no califica no acumula costos yo creo que más bien es una 9 es una 9 o sea a lo que usted tiene es una 9 si es que si es que llega el 31 de diciembre usted dice tengo tanto de mantequilla y he visto que lo tengo que controlar con mi inventario a lo sumo va a llegar a ser una 23 pero no va a poder calificar ni como 20 ni como 21 ¿por qué? porque usted no lo destina como producto terminado eso también tiene que tener cuidado ¿ya? lo más probable es que llegue a 23 presumo que llegue a 23 entre 9 9 o 23 23 me permite trabajar una 9 de un año para otro ese es el pequeño detalle ahora situación número 2 que lo comenté en la sesión pasada pero igual disculpa yo vendo mantequilla 31 de diciembre sale mi stock de mantequilla acá tengo la mantequilla perfecto yo vendo mantequilla tengo la 21 vendo mantequilla pero resulta el siguiente año me dicen aguanta ¿qué pasó? ¿sabes que el stock de la mantequilla el 60% de la mantequilla la hemos reprocesado para producir yo que sé disculpen para producir quesos aunque yo sé que no pasa pero digo para producir quesos ¿cómo hago el asiento contable? porque yo ya lo tengo en la 21 lo que usted tiene que hacer es un desalmacenamiento 71 a la 21 y eso trasladarlo a la 9 y esa 9 va a seguir acumulando sus costos pero no es el caso de usted y cuál es la forma de poder afirmar eso es porque usted no vende esa mantequilla eso tiene que tener cuidado muy bien seguimos entonces vamos a ver estos tratamientos tengo que de todas maneras verlo porque estamos en costos en el curso típico de costos mío más bien yo lo que hago es formato con 9 si no aquí tengo que hacer costos es porque estamos haciendo esto otra cosa es llenado de costos con 9 que eso vamos a verlo en un momento más bien ¿qué pasa? el centrifugado entonces es lo mismo es lo mismo los costos o sea ¿cómo trabajan cada ¿cómo trabajo estos papeles de abajo de la redundancia? mi 9 perfecto 980 costo unitario los costos ¿no? me suman 44 me suman 44 incluye la transferencia de lavado ¿no? eso ya se convierte perfecto ahora de acá estos 980 780 se van al otro centro de costos ¿y cuánto me están quedando? me están quedando 200 pregunta ¿cuánto? ah ya quieres averiguar otra vez aplícame producción equivalente ¿no? y para producción equivalente siempre es necesario hablar de este tema es necesario es imprescindible yo tengo que saber cuánto es el grado de avance de los costos de conversión y lamentablemente ninguna persona de planta de producción me va a decir eso el que tiene que afirmarlo soy yo ahora como tú lo tienes que afirmar la pregunta es en auditoría ¿cómo llegó usted a 80? ¿no? ese es el problema entonces muchos dicen bueno de acuerdo a la experiencia nos han informado ¿no? yo le digo ya mire señor lo que hacemos nosotros con el área de ingeniería de proyectos ahí vemos un producto terminado implica un 100% ellos nos informan que con todo el stock que tenemos nosotros estamos a un 80% de avance para llegar al producto terminado ellos nos han dicho así de acuerdo con el informe de alguna manera ese es el talón de aquí de siempre esa es la pregunta del millón ¿cómo llamas la atención? si es que tienes estos importes pendientes ustedes creo que no van a tener ese problema presumo aunque le digo no, no, no ya no ya no lo voy a tener ya sé por qué no lo voy a tener el resto de ustedes no, menos mal y servicios mucho menos no me voy a meter nunca a llevar esto bueno es que hay que analizarlo bien te refieres 780 la materia prima siempre va al 100% te queda el 80% por el costo de conversión y aplicas todos los pasos que ya lo hemos visto ahí que los puedes revisar en casa ahí está centrifugado lo divides y tienes tanto ahí la prueba lo que yo tengo de mayor de la 91 cuánto es lo que he transferido y cuánto es lo que queda en producto en proceso ¿no? qué es lo que queda ahí bien entonces ahí tenemos eso luego vemos ahí el tema de contabilización y vas viendo cómo va desapareciendo la 90% primero ha desaparecido ¿no? la 90% primero ha desaparecido ahora la 91% ¿a dónde está yendo? a la 92% la 92% irá a la 23% etc etc esa es la dinámica y la 92% otra vez te acumula los costitos y así eso se llama contabilidad de costos por procesos ¿por qué? porque de cada 9% que tú tienes esta 9% va para el otro lado ahora de esta otra 9% va para el otro lado ¿no? ahora con la colega es cierto bueno en la teoría de costos nos han enseñado que es un productito bueno lo que tú tienes que hacer aquí más bien es un vas a tener que combinar yo pienso esos centros de costos que tienen por línea y lo que va a pasar es determinar salud lo que va a tener que determinar es costos conjuntos ahora más aún usted me dice disculpa imagínate yo tengo una línea de producción de 5 etapas perfecto y de ahí salen 10 productos pero esas 5 etapas en el paso 3 bota un producto o sea llega al punto 3 y ya tiene un producto ¿no? no sé si le pasa eso creo que no todos llegan hasta el final ya pero hipotéticamente llega ahí ¿no? entonces hay que tener cuidado también con la hoja de centro de costo en qué parte vamos a sacar la 21 usualmente lo estamos sacando al final ¿no? entonces estamos haciendo la dinámica ¿cómo va la 91, 92 y cómo aparece la 23? todo basa en los 5 pasos que les dije ¿ya? entonces la única manera de verlo es así bien entonces seguimos viendo ¿cómo va la dinámica? ¿dónde terminará esto? en los registros de costos obviamente ¿no? y como usted puede ver cierro la 92 y me aparece por fin por fin me aparece ahí la 21 me aparece la 21 ah menos vaya me aparece la 20 excelente ahí tengo el inventario me queda en stock no perdón voy a vender 37 por lo tanto ¿cuánto me va a caer en stock? 56 analicemos las cuentas de costos a ver cómo ha ido el tema del mayor para luego todo esto ¿para qué sirve? porque hay que enlazarlo a nuestros famosos registros de costos ¿no? vamos a justamente empezar a trabajar hoy registros de costos ¿no? entonces vamos a ir viendo esos temas también perfecto seguimos a ver ¿cómo queda? ahí está el análisis de las cuentas de costos ¿no? tu 9 ¿te acuerdas? los 1200 kilos ¿no? ¿si? acá está de la 91 cuando se fue al otro lado ¿cuánto vino? de la cuenta 91 ¿no? entonces esos esos movimientos a nivel de la 9 quiero que observes ¿no? entonces esos movimientos se van a dar no es de que se traslade así por así eso tiene que estar justificado con papeles de trabajo porque eso de alguna manera va a incidir en lo que nosotros vamos a trabajar ¿muy bien? perfecto y entonces empezamos a ver los registros de costos o sea acá vamos a tener que sacar las hojas ir viendo de donde salió ¿cómo salió? acumula ¿no? acumula ¿no? vamos a ver la presentación de eso y luego de ahí en servicios en el otro bloque vamos a ver lo mismo con el material que les di hoy día bien presentación los registros de costos tienen aquí una connotación bastante especial a ver vamos a ver un momentito